Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Nos vamos al otro escenario del canto del folclore a la danza del folclore. Y tenemos allí a la agrupación folclórica Flor de Amancay. Aplausos. Los chicos necesitan entusiasmo. Ahí vienen. Música. 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 Yo sé que la luna tenía en sus planes. Música. 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 Me fui con el viento, amigo entrañable, que siempre me dice que no soy de nadie. Seguí mi camino, que quería quedarme. Tu amor es el cuarto final de mi viaje. Yo siempre en mi pecho prometo llevarte, ya no tengas dudas, voy a volver a buscarte. Aquella mañana juramos amarnos y fuimos la presa de un tiempo tirano, pintó de tristeza el amanecer de un verano. Sintió la madera, dolor en el alma, lloraron las cuerdas de aquella guitarra, al ver con la pena que se quedó su mirada. Le pido al camino, no borre mis pasos, las huellas que nacen después de un abrazo, que curen las penas de un corazón en pedazos. Tu amor es el puerto final de mi viaje, yo siempre en mi pecho prometo llevarte, ya no tengas dudas, voy a volver a buscarte. Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera, hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Cada cual tiene su dicha, con baile pana de vino, zapatea en medio salite, si es más caliente es más lindo. De arriba la costanera, se ven parrillas sumiando, es hora que el calavera está el incendio apagando. Todos los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierda, aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. ... Si está largo en los corazones el canto baja por la quebrada y se encuentran los callejones silbando quenas golpeando cajas. En la cárma la orquesta suena, la tierra espera recién regada y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un amor lo esperé Y ahorita que llegó, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Bingo y amor, voy a juntar Y retumba, 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 retumba Pongo en mi corazón, segundita La alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino Una chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca Achalai que me está gustando, quiero morirme carnavaleando Y retumba, 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 retumba un bombo en mi corazón Carnaval, carnaval, un año lo esperé Y ahorita que llegó, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Bingo y amor, voy a juntar Y retumba, 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 retumba un bombo en mi corazón Y ahorita que me está gustando, quiero morirme carnavalero Rubia, moreno, pulpera, gas de falda roja, vincha y puñal Había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real Hecha entre bronco, bramar del dulce Solo se oía su voz mandar Eran sus ojos dos nazarenas, bravas espuelas en el mirar Rubia, moreno, guarda mi pueblo A orilla del río natal Tu nombre heroico como figura Como figura de puño real Tu nombre heroico como figura Como figura de puño real Escondido me han pedido y escondido te iré dar Escondido me han pedido y escondido te iré dar Escondido a medianoche y escondido al aclarar Salí, lucero, salí, 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 que te quiero ver Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer Ay, chicharra, no quiero que cantes, que si cantes me quites el sueño No hay descanso pa' este pobre chero En las siestas del chaco salteño Chicharrita pudiera tu canto convertirlo en una chacarera Y cantarla pa' los carnavales En mi pago las noches enteras Es la agrupación folclórica Flor de Amancay Pasaron por este querer, creer, crear Culturas en movimiento La agrupación folclórica Flor de Amancay Gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermana Que abrazarme Es tiempo de dar Querer Creer Creer Crear Crear Creer Creer Crear Crear Creer 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 Crear 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 Es nuestra casa el lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que gira en Nueva Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, creer Querer, creer, creer Creer, creer Creer, creer Creer, creer Crear Santa Fe avanza Crear 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 Gracias. 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 Gracias.